Hola, quiero que sepas que durante este video puse una key de un juego de realidad virtual gratis Así que si miras el video en algún momento la podes encontrar, suerte Hola amigos, bienvenidos a FreeVR, mi nombre es Nelson Y hoy voy a estar jugando Bullet Train Y es un juego de acción FPS en donde voy a ser una especie de héroe que va a ir acabando con escuadrones de la maldad No sé por qué son de la maldad, pero a mí me va que son de la maldad Y voy a tener para eso acceso a múltiples armas y voy a poder controlar el tiempo Ya van a ver, nos vemos Estoy acá en el sub de la línea B Estoy yendo al abasto Vacío el sub de Que contente la llamada dice Ok My new teleportation ability Charge teleport dice Mis habilidades son maravillosas Quiere que me teleporte a la puerta, comandante, me teleporto Ya se hace más lento todo cuando ven el tren va más lento Ok Ok, eso es como se teleporta Eh, jeje ¿Ves esa arma en el siguiente carro? Teleporta adelante y apriela Armas Grab esas armas Ahora, intenta disparar los objetivos Soy muy bueno en esto Soy muy bueno en esto ¿Eh? Hay que pasar más No, no quiero agarrar los objetivos No, no quiero agarrar los objetivos Ahí está Oh, oh, tranquilo Bala Bala Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soy muy rápido Tiren las balas, como las puedo detener Buenísimo Tengo más Tengo más No sé que agarre, pero cuando agarre no pasa nada ¿Qué pasa? Ok Para el tren Para el tren, me bajo en el abasto Para el tren ¡Eh, jeje, no pago ese tren! Acá estoy, hola, que tal, todo bien? Say hello to my little friend! No le pedía nada, miren. Le tiré todas sus vagas de vuelta a estos hijos de puta. Bueno, y ahora? Pistolas, pistolas, tranquilos amigos, tengo pistolas. Tranquilos, eh? Toma guacho, toma. Tengo una nana. No le puedo disparar a las balas, no? Tengo una nana. Oh, rifle. Tan manco como en la realidad. Oh, casi. Teleport. ¿Dónde están? Más contacto Abrir el avión Oh no Es el autor La cara B8 No contacto Otro rifle Estoy atrás Es ż relaxation Shotgun Tiene una Shotgun Tengo una granada Espera Ahí está No Creo que me exploté la granada al lado mío No 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 Voy a la bala no me puedo ir a ver Acá Que pasa Que pasa Ey ¡Que me rompas el abasto macho! Tomá Tomá Ya nada Oh, malísimo, me está tirando misiles ¿Qué tal? ¿No está? Uh, toma ¿Se la peo? No se la pee Ahí va, ahí va el misil ¡Este mío, ahí está mío! No, no, no Yo lo agarro, yo lo agarre Tengo que agarrar los misiles y devolverse yo Ahí va ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡No te la! No puedo agarrar los misiles ¡No puedo! ¡Oh, Dios! No estoy pudiendo agarrar los misiles Electro de las mergers Tengan la dosis ¡Gracias! ¡Vengan uno más! ¡Has maduro! ¡Venga! ¡Vengan un muerto! ¡Ahhh! ¡Toma! Salve la línea B de Subte, salve el abasto, de nada, de nada, altos, de nada, shoppings, de nada, compradores. Les cuento que este juego es la previa de lo que luego van a ver, que se llama Robo Recall. Y Robo Recall es un juego de acción muy parecido a esto, mucho mejor realizado, esta fue la previa a ese juego, y muy pronto voy a estar haciendo un video sobre eso. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, si les gustó dejen like, dejen un comentario con sugerencias sobre otros videos, y no se olviden de suscribirse, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.